Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Marto Lollato. Hoy vamos a hacer una clase de body art. Body art es un sistema de entrenamiento funcional que combina distintas disciplinas como yoga, pilates y artes marciales, pero está basado en la fisioterapia. Nuestros tres principales objetivos durante esta clase son reducir el dolor, prevenir lesiones y buscar una longevidad sustentable. Durante la clase es muy importante la respiración y que esta misma inicie el movimiento. En cada práctica que hagamos yo les voy a indicar cuándo inhalar y cuándo exhalar. Es muy importante que la respiración también vaya determinando el ritmo en el que vamos a movernos y que cada uno se tome el trabajo de ir hacia adentro y escuchar y hacer lo que se sienta mejor. En determinado momento de la clase les voy a dar niveles y opciones. Estos niveles no es uno mejor ni uno peor, no es uno más fácil ni uno más difícil, sino que tienen distintos objetivos. Entonces también es importante que nos quitemos el prejuicio o la competencia de encima para esta clase y que realmente elijamos lo que se sienta mejor para nosotros. Bien, vamos a utilizar un mat, pies descansos, si tienen frío pueden empezar con medias, después no las sacamos cuando las vamos a parar. Y tengan cerquita una botellita de agua, cuando quieran, necesiten, pueden frenar a hacerlo. Igual yo les voy a dar un recreito después de la parte más fuerte de la clase para que tengan ahí un tiempito para tomar agua. Bien, vamos a empezar. Empezamos con la cola sobre los talones, llevamos hombros hacia atrás y una mano a la vez voy caminando hacia adelante hasta apoyar la frente contra el mar. Quédense ahí, respira profundo, simplemente me concentro en mi respiración. Y empiezo a conectarme con mi cuerpo, con el espacio donde voy a hacer esta clase. Inhalo por la nariz y exhalo por la oja. Alargo la espalda. Y en la próxima inhalación, redondeando la espalda, llevo el peso a las manos y la cola empujo hacia atrás. Inhalo cuando voy adelante y exhalo cuando voy atrás. Sigan haciendo este movimiento cada uno a su tiempo. Recordando la consigna que hablamos al comienzo. Escucho mi respiración y me muevo al ritmo que esta me propone. Pasa adelante en la clase, vamos a ir todos juntos al ritmo de la música. Pero durante todo este momento me tomo el tiempo para ir entrando a coro. Me quedo en cuatro apoyos y señalo los dedos hacia adentro. Arqueo, abro el pecho y miro hacia adelante. Ahora presiono el piso y contraigo. Inhalo cuando abro. Exhalo cuando contraigo. Activando nuestra palca abdominal. Dos más. Y volvemos. Deditos hacia adelante y los voy a llevar un poco más lejos. Traslado el pecho a las manos, dejo caer la piel y suelto los pies detrás. La cabeza bien flojita, mentón pegado al pecho. Despego, hombro de las orejas y aflojo. Levanto el piecito, se tocan en el centro y alargo para volver a la posición inicial. Unimos todo. Inhalo, voy adelante, exhalo, suelto. Inhalo, recojo pies, exhalo y voy atrás. Otra vez. Y esta última me quedó atrás y aflojo. Reduntero, llevo el peso a las manos, apoyo metatarsos y despacito voy empujando cola al techo. Eso, llego a mi primer carpita. Piernas relajadas, no hace falta estar súper estiradas. Simplemente respiro, alargo. Alargo. Pies, camino hacia adelante. Flexiono rodillas y subo, redondo. Pies, pies paralelos, ancho de cadera con deditos hacia adelante. Bajo la cola, alargo la tapa de la cabeza y voy a llevar mis brazos arriba, junto palmas y abajo con la atrás. Inhalo, inhalo arriba, exhalo, llevo con la atrás. Muy bien. Sigan solos cada uno a su tiempo. Respirando, junto palmas, presiono y atrás. Cuando flexiono la cabeza sigue la línea de la columna y las rodillas apuntan a los dedos. Dedos bien separados. Durante toda la clase, bien activos. Una más. Me quedo arriba y ahora suelto brazos, balanceo y vuelvo en solos. Otra vez. Exhalo, suelto. Inhalo, vuelven solos. Acompáñenme un poquito con las piernas. Un rebotecito. Eso, que me ayude a balancear. Exhalo, suelto. Inhalo y subo. Hagan esto a su tiempo y de a poquito pueden ir probando de soltar un poco más la cabeza. Me miro en hombrito. Si se siente bien, puedo ir un poco más abajo. Sigan solos. Siempre teniendo en cuenta que cuando exhalo, suelto los brazos, pierdo en el control y después empujo el piso y recupero el control de a poco. Las manitos siempre bien, bien, bien separadas, abiertas, activas y mirada presente hacia adelante. Vamos a hacer dos más. Y último. Eso, junto palmas. Miramos sobre nuestro hombro derecho. Ajuto. Y abro brazos a los costados. Flexiono rodillas. Bien. Vuelvo al centro. Y voy al otro lado. Voy sobre mi hombro izquierdo. Primero que vaya solo el torso. Ahora flexiono rodillas y uno brazos. Y vamos de un lado a otro. Inhalo arriba. Exhalo, abro. Sigan solos a su tiempo, buscando distancia. Alargar los brazos. Eso. Sostengo este primer lado. Me quedo ahí. Ombligo adentro. Mirada. Hacia adelante. Eso. Miren ahora. Viene la mano de atrás. Se junta con la de adelante. Entre las dedos y traigo. Ahora empujo. Contraigo. Respiro. Y voy al otro lado. Sistengo ahí. Miren las rodillas. Apuntan a los dedos. La torsión es desde el torso. Deos bien separados. Eso. Sostengo. Tres. Dos. Uno. Y bien ese brazo atrás. Adelante. Se une entre las dedos. Traigo. Y empujo. Contraigo. Redondeo la espalda. Estiro. Y voy al pecho. Eso. Acá vamos a estirar bien los brazos. Como si fuese temprano a la mañana. Que recién me levanté. Eso. Y pego. Bien. Miren ahora. Flexiono rodillas. Apenitas. Abro brazos. Y entrelazo dedos abajo. Inhalo. Inhalo. Traigo al pecho. Exhalo. Y contraigo. Inhalo arriba. Exhalo. Y abro. Muy bien. Son cuatro movimientos. Unidos con cuatro respiraciones. Y de vuelta. Si se siente bien. Puedo buscar hacerlo un poco más grande. Eso. Buscar más profunda la contracción. Sigan solos. A su tiempo van a hacer dos más. Puedo probar a cerrar los ojos. Y ver cómo se siente. Eso. Hacer bien profunda la contracción. Empujo. Para adelante. Buscando siempre mis opuestos. Me voy a quedar arriba. Separo manos. Palmas enfrentadas. Despego hombros de las orejas. Llevo cola atrás. Rodillas apuntan a los dedos. La cabeza sigue. La línea de la columna. Sostén. Tres. Dos. Uno. Llevo dedos hacia afuera. Brazos estirados. Y los traigo. Eso. Ahí. Tomamos del muslo. Le doy peso. Despego los hombros. Sigo alargando la espalda. Ahora empujo un poco más para abrir el pecho. Y cuando llevo al máximo aflojo adelante y traigo deditos hacia adentro. Otra vez. Deditos afuera. Y nada. Empujo. Deditos adentro. Exhalo. Sigan solos. Hace tiempo. Y aflojo. Apoyo manos en el piso. Separo piernas que queden por fuera del mar. Con deditos hacia adelante. Flexionadas. Flexionadas. Voy acariciando mi pierna. Otra vez. Llego al muslo. Esta vez empujo y alargo la espalda para ir a mesita. Ombligo adentro. Sostengo. Tres. Dos. Uno. Exhalo. Aflojo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Suelto. Inhalo. 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 Vamos a hacer dos más nada más. Inhalo. Bien. Aflojo. Apoyo manos. Alineo hombros con muñecas. Y llevo piernas atrás. Una a la vez para ir a una planchita. Piecitos juntos. Ajusto a autores. Bajo la cola. Empujo deditos hacia abajo. Y voy a balancear adelante y atrás. Inhalo y exhalo. Sigan solos. Lo pueden hacer más lento si se siente bien. Pero es muy importante separar bien los dedos y que en cada dedito esté haciendo presión hacia abajo. Inhalo y exhalo. Ombligo adentro. Vamos a ir por cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo adelante. Flexiono rodillas. Bajo un poquito la pelvis. Y vamos a ir con una flexión. Codos atrás. Flexiono. Estilo. Ahora llevo con los talones. Y vuelvo. Otra vez. Exhalo abajo. Inhalo arriba. Exhalo atrás. Inhalo cuando vuelvo. Hagan esto a su tiempo. Sigan solos. No paren. Eso es. Y voy a flexionar hasta donde llegue sin perder calidad. ¿Sí? Siempre en la clase vamos a priorizar la calidad antes de la cantidad. Voy a hacerlo más rápido. Voy a hacer algo más allá de mis posibilidades. Escucho mi cuerpo y elijo. Flexiono chiquito. Excelente. Pero lo hago bien. Empujo. Voy atrás. Recupero. Y vuelvo. Vamos a hacer dos más. Eso. Dos más nada más. Último. Todos juntos. Y vuelvo. Flexiono para apoyar el pecho. Y estiro piernas atrás. Alargo. Llevo mano izquierda adelante. Derecha al costado del pecho. Y voy a empujar el piso para espigar sobre mi hombro derecho. Dejo que se levante un poquito la cadera. Espío. Miro lejos. Ahora vuelvo. Con control. Cambio las manos. Y voy al otro lado. Empujo y espío. Y vuelvo. Con un poquito más de flot voy a ir de un lado a otro. Inhalo cuando subo. Exhalo cuando bajo. Me puedo quedar en esta opción. Si quiero agregarle un poco más de fuerza voy a despegar mi pierna con el pie estirado. Y cuando vuelvo controlo esa bajada. Inhalo cuando subo. Exhalo cuando bajo. Exhalo cuando bajo. Venlo. Venlo. Llegamos todos al centro. Manos al costado del pecho. Cosa hacia atrás. Y atención ahora a esta transición. Apoyo metatarsos. Subo la cola. Ajusto pelvis. Ombligo adentro. empujo y alargo atrás eso es vamos a descansar acá un segundo palmas hacia arriba me balanceo de lado a lado hacia pequeñitas vuelvo con palmas abajo redondeo y llevo el peso a las manos apoyo dedos y empujo cola al techo vuelvo a apoyar rodillas y voy atrás otra vez inhalo, voy adelante exhalo, alargo inhalo, apoyo rodillas exhalo y voy atrás sigan solos a su tiempo conectando el movimiento con la respiración bien si lo quiero hacer un poco más dinámico y concentrarme más en la fuerza cuando vuelvo voy a dejar las rodillas en el aire y empujo atrás entonces hacemos todo con las rodillas despegadas si quiero trabajar más la movilidad y la elongación voy a elegir la opción 1 y si quiero trabajar más la fuerza voy a elegir la opción 2 sigan solos eso es a su tiempo vamos a ir por 5 4 3 3 2 1 sostengo la carpita arriba me quedo alargo bien atención levanto talón derecho levanto mano derecha y voy a buscar mi tobello despacito despego esa pierna para hacer un paso adelante acomodo la de atrás apoyo rodillas y me trepo eso llegué ahí acomodo para tener la cadera de frente suelto los brazos al costado mirada adelante despego el ombro de las orejas inhalo subo exhalo y bajo traigo palmas al pecho hagan esto a su tiempo si se siente bien y quieren trabajar más la fuerza y el equilibrio voy a despegar la pierna de atrás otra vez si quieren trabajar movilidad voy a elegir la opción 1 hace tiempo uno más y esta vez aflojo apoyo manitos llevamos dedos hacia afuera y suelto apoyo pisito atrás aflojo la cabeza me puedo quedar ahí o si tengo un poco más de elongación voy a probar de apoyar antebrazos respiro vuelvo a apoyar manos volvemos a la planchita flexiono rodillas y alargo atrás redondeo para ir a cuatro apoyos cola al pecho estiro levanto talón izquierdo y hacemos lo mismo lo voy a buscar tomo tobillo y doy un paso adelante flexiono pierna atrás me entre por la pierna suelto brazos y vamos con el movimiento arriba y abajo inhalo y exhalo bien sigan solos a su tiempo escuchando su respiración pero atención como ya habrán notado cambió la música se vino un poco más power es porque está por empezar nuestro tipo nuestra tapa de fuego me puedo quedar ahí o alargo pierna atrás bien ¿qué va a pasar en nuestra tapa de fuego? vamos a movernos todos juntos al ritmo de la música y nuestra respiración va a ser un poco más cortita un poco más chiquita y precisa para acompañarnos con el movimiento uno más y aflojo apoyo manos rotamos deditos suelto la cabeza me puedo quedar ahí o apoyo entre brazos apoyo manitos doy un paso adelante suelto la cabeza y subo redondo eso es manos a la altura del pecho con palmas hacia abajo pie paralelo ancho de caderas vamos a subir una rodilla de la otra empezamos lento y dos eso es despego del piso y se estira el pie inhalo de un lado exhalo del otro muy bien encontrar la rodilla más arriba o más abajo según como me sea más cómodo exhalo inhalo atención vamos a ir a tiempo y uno dos tres cuatro inhalo exhalo bajo los hombros uno dos tres cuatro atención palmas hacia adelante empujo y estiro brazos uno dos tres cuatro separo dedos inhalo exhalo muy bien me puedo quedar acá o si quiero trabajar más fuerza voy a ir a una planchita y seguir con el mismo movimiento al mismo tiempo uno dos tres solos cuatro tienen opción uno arriba opción dos en la planchita voy a dar una opción tres para los que están abajo me puedo quedar acá o por los últimos treinta segundos puedo correr a tiempo uno dos tres cuatro solos va si elige la opción uno me quedo arriba rodilla y la otra cada uno elige muy bien ya son veinte segundos y estoy abajo bajo esa cola ajusto abdominales no dejo de escuchar la música y respiro por cinco cuatro por tres dos uno esté donde esté venimos una planchita sostengo si esto es mucho para mí presiono rodillas si no rodillas estiradas ombligo adentro empujo manos hacia abajo vamos sostengo unos segundos más tres dos uno estiro el camino adelante suelto la cabeza y subo redondo muy bien sigo con pies paralelos bajo la cola brazos arriba como hicimos antes abajo arriba exhalo inhalo recuerden bien la forma primero rodillas apuntan a los dedos cabeza sigue la línea de la columna ahora sí voy a tiempo uno dos tres cuatro lo puedo hacer más chiquito si se siente mejor si tiene mayor calidad va a ser lo más grande cada uno elige eso solos arriba abajo junto palos va uno dos tres cuatro cinco seis siete me quedo balanceo igual otra vez exhalo inhalo dos más recuerden que recupero el control cuando subo y lo pierdo cuando bajo miren ahora combino abajo arriba suelto otra vez abajo arriba suelto exhalo inhalo exhalo inhalo rápidos y precisos esos brazos que tienen que subir en un tiempo un ya dos tres y cuatro sigan solos un dos suelta la cabeza ahora atención me puedo quedar ahí o si se siente bien voy a hacer uno dos levanto talones uno dos levanto solos se levantan solamente por aflojar tanto la cabeza y hacer tanto balanceo que se despegan del piso en uno dos y levanto talones otra vez solo va uno aflojo suelto último tres dos uno sostengo arriba junto palmos traigo al pecho levanto talones respiro mirada al frente palmas se empujan entre sí hombros atrás ombligo adentro vamos respiro por cinco cuatro tres dos uno apoyo estiro brazos adelante separo flexión de rodillas pero muy poquito disponibles brazo derecho va atrás en vuelve en dos izquierdo en 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 dos cuando va atrás se flexiona un poco más y cuando vuelve estira pero sí liberextender vamos a tiempo va a ser uno dos tres cuatro y ahora arroja el brazo se suelta se suelta eso sin fuerza vuelve solo miro la mano eso exhalo inhalo solo baja atención me puedo quedar ahí o pruebo con piernas uno dos tres y cuatro piernas atrás tratando de que estén en la misma línea y volver a la posición inicial recupero el control uno dos miro la mano y vuelvo uno dos exhalo quinato solos suelta el brazo eso atención por tres dos uno cruzo rodillas eso cruzo arriba despego ajusto abdominales tres dos uno miren ahora hago uno dos tres cuatro y cinco seis siete ocho y uno dos tres cuatro cruzo cinco seis me puedo quedar ahí opción con pierna uno dos tres cruzo y va otra vez y ya lejos suelto el brazo cruzo cinco seis siete solo dos más ya último suelto y suelto y en tres dos uno me quedo con atrás sostengo la mesita levanto talones eso controlo mi cuerpo controlo mi respiración y mi equilibrio sostengo ahí vamos ustedes pueden respiro y bajo voy a estirar brazos arriba palmas enfrentadas eso es y atención bajo mano izquierda y miro arriba un y vuelvo voy con la otra exhalo inhalo a tiempo hazme uno dos tres cuatro va atención me puedo quedar acá así quiero trabajar más fuerza llevo piernas la otra cruzo flexiono y vuelvo flexiono y vuelvo eso alarma mi brazo al techo mira esa mano si cansa puede volver a la opción uno ¿sí? es opcional sigan solos escuchen la música escuchen su respiración trabajo a tiempo dos tres eso y cruzo vuelvo flexiono vuelvo vamos vamos queda un solo ejercicio del deep work y ya pasamos el pico de la pirámide después de esto vamos bajando vamos a tomar agua vamos a relajar vamos a trabajar la fuerza y el equilibrio pero vamos necesito un poco más de esta energía para terminar estos doce minutos de trabajo cardio muscular por cinco cuatro tres dos uno me quedo abro brazos levanto talones mira lo que voy a hacer con las manos una la otra adelante y atrás eso inhalo exhalo mantengo el equilibrio ombligo adentro siempre la mirada presente adelante controla mi respiración controla mi cuerpo vamos arriba por cinco cuatro tres dos uno bajo talones sigo moviendo las manos pero se van a ir juntando adelante despacito se van a ir encontrando eso voy haciendo el movimiento cada vez más chiquito hasta que se queden quietas para no ser enfrentadas y suelto brazo derecho atrás en también uno por el otro dos inhalo exhalo una vuelta más lenta para entender el movimiento flexiono rodillas y suelto los brazos inhalo exhalo voy a tiempo en dos tres cuatro y suelto libero que sea un movimiento placentero todos los movimientos en body art se tienen que sentir bien tienen que ser lindos la escena nada tiene que doler nada tiene que costar suelto suelto eso si quiero probar algo diferente vamos a levantar talón un lado un lado y el otro pruebo si me gustaba más con planta voy a la opción uno esta opción simplemente nos va a dar un poco más de lugar para jugar con la rotación un lado y un dos suelto la cabeza suelto los pensamientos va es el último ejercicio del report inhalo exhalo si elegí la opción dos voy a volver a la opción uno esta vez cierro los ojos vamos inhalo exhalo eso balanceo por cinco cuatro tres dos uno voy dejando que vuelvan despacio abro grande mis pies grandes mis brazos a los costados junto palmas en el pecho y bajo sostengo el respiro empujo palmas hacia adentro si se animan bajo un poquito más la cola ojos cerrados para mantener esta posición últimas respiraciones y lejos de espejo y traigo de espacio muy bien ya pasamos el pico de la pirámide ya pasamos nuestra sección de trabajo cardiovascular para tomar un poco de agua ahora en un minutito o un poco menos volvemos a retomar con la clase un poco de agua Empezamos con pies paralelos, llevo hombros hacia atrás, cierro los ojos. Y vamos a empezar a balancear el peso adelante y atrás entre dedos y talones. Vuelo un poquito a ver cómo se siente pasando el peso de un lado a otro. Ojos cerrados para ser más conscientes del cuerpo. Hago en una posición neutra ahora, para flexionar las rodillas y traer el mentón al pecho. Cabeza bien pesada. Entre lazo dedos, inhalo y subo redondo. Exhalo, contraigo. Inhalo arriba. Exhalo, suelto brazos. Y traigo palmas, alce. Eso. Hombros atrás. Empiezo a presionar, planta el pie izquierda contra el piso. Presiono tanto, tanto, tanto que se empieza a despegar mi pie derecho. Vamos a pegarlo a la pierna. Primero bien bajito. Voy probando. Una vez que encuentro el equilibrio ahí, puedo probar de ir subiendo un poco más. Si me molesta la rodilla, que el pie está pegado a la pierna, despego. Lo pueden adaptar a sus necesidades. Sostengo esta posición. Pero sostener no quiere decir que muera. Esta posición sigue viva, sigue teniendo respiración. Sigue buscando sus opuestos. Planta el pie contra el piso y la cabeza hacia arriba. Mirada adelante. Realmente respiro. Peso. Sostengo unas respiraciones más. Ombligo adentro. Muy bien. Entre las oedas, llevo pierna hacia atrás. Estas manos van a venir a la pierna izquierda, a la pierna de base. Se van a apoyar ahí. Bien cómodas. Eso. Bien. La pierna de atrás va a estar larga con el talón hacia adelante. Y el peso va a estar más que nada en la pierna izquierda, en mi pierna de base. Ahora, atención. Me puedo quedar ahí. O puedo probar de ir despegando esa pierna del piso. Hasta llegar ahí a formar una línea recta con el torso. Pierna bien paralela con el pie en flex. Acá inhalo y exhalo. Recuerden que también puedo estar en la opción uno, ¿sí? Elijan la opción que puedan mantener con calidad. Tres. Dos. Uno. Aflojo. Apoyo manos en el piso. Rotamos deditos hacia afuera y estiro. Desenvuelvo el pie y suelto la cabeza. Si se siente bien, puedo probar de ir antebrazos. Aflojo. Recupero. Dos. Vuelvo a apoyar manos. Apoyo metatarso de la pierna de atrás y empujo el piso por ir a una carpita. Eso es. Una vez que llego a esta carpita, vuelvo a dar el mismo paso hacia adelante. La pierna va a quedar por fuera de las manos. Muy bien. Vamos de un movimiento al otro. Inhalo arriba. Y exhalo abajo. Ajustando los abdominales y cayendo despacito. Eso. Delicada esa vuelta, ese aterrizaje. Vamos a hacer uno más. Recuerden que ahora volvimos a movernos al tiempo de nuestra respiración. Que va a ser distinta para cada uno. Me quedo acá. Empujo mano derecha contra el piso. Despego mi lado izquierdo y rotamos. Mirá el techo. Y vuelvo. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Muy bien. Vuelvo a apoyar y unimos el movimiento uno con el movimiento dos. Esto va a quedar así. Inhalo a la carpita. Exhalo abajo. Inhalo, desenvuelvo. Exhalo y traigo la mano. Vayan solos a su tiempo. Recuerden que lo pueden hacer más dinámico o un poco más lento y terapéutico. Último movimiento. Último movimiento. Adelante y atrás. Y otra vez. Entre el brazo de dedos y nada. Lo subo redondo. Exhalo y contraigo. Inhalo arriba. Exhalo. Abro junto palmas. Abro junto palmas. Muy bien. Llegamos ahora al otro lado. Acomodo mis hombros. Cierro costillas. Empujo el piso con mi pierna derecha. Y empiezo a despegar. Y si te pierdo. Eso. Una vez que encuentro el equilibrio. A mi tiempo ir respirando. Puedo probar de ir un poco más arriba. O si se siente mejor. Despegar el pie de la pierna. Sigan solos. Quédense ahí. Lo importante como dije antes. Es que sea un movimiento que por más que sea estático. Este vivo por dentro. Yo estoy empujando hacia abajo. Creciendo hacia arriba. Y lo más importante. Estoy respirando. Eso. Mirá adelante. Empujo manos. Entre las ovejas. Y llevo pierna hacia atrás. Apoyo manos hacia adelante. Muy bien. Alar. Recuerden que ya ahí. La pierna de adelante va a tener casi todo el peso. La de atrás está ahí como soporte. Si quiero probar y trabajar un poco más en el equilibrio. Voy a traer el torso hacia adelante para levantar esa pierna del piso. Uso la fuerza de mis manos contra la pierna de base para centrarme un poco más y encontrar mi equilibrio. Si estoy perdiendo calidad voy a volver a la opción uno. Lo importante es respirar y concentrarnos. Escucharnos. Última respiración. Y aflojo apoyo manos. Rotamos deditos hacia afuera. Traigo la pelvis. Desenvuelvo el pie. Y suelto la cabeza. Me puedo quedar ahí como voy antebrazos. Veo el palo sigue. Tío. Tío. Vuelvo a cruzar manitos. Tío. I lobe. Activo deditos atrás. y empujo para ir a la carpita. Eso. Acomo un poquito ahí la forma y lo vuelvo a dar paso adelante con la misma pierna. Mismo que antes, inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo. Recuerden que el pie va a quedar por fuera de las manos. Sostengo adelante, empujo mano izquierda contra el piso y desenvuelvo mi brazo derecho. Miro a la mano, meto mi tiempo, exhalo y vuelvo. Vamos a hacer dos más solitas con el brazo y después unimos con la carpita. Y vamos con todo el movimiento. Inhalo, voy atrás. Exhalo y bajo. Inhalo, desenvuelvo. Exhalo y traigo. Sigan solos a su tiempo. Disfruten de moverse. Hacemos una más. Completo. Muy bien. Aflojo, excelente. Doy un paso adelante, suelto la cabeza. Entrelazo dedos, inhalo, subo, redondo. Exhalo y contrabe. Inhalo arriba. Abro manitos a los costados y voy haciendo circulitos con las muñeces. Voy a traer manos a la estructura y voy a llevar la cola hacia atrás. Recuerden acá, bien larga la espalda y la cabeza sigue la línea de la columna. Sin estar mirando hacia adelante ni que esté flojita. Larga. Y de acá vamos a jugar con la pelvis. Voy a llevarla hacia atrás y adelante con una contracción. Siento bien abdominales bajos. Inhalo, voy atrás. Exhalo y traigo adelante. Movimiento chiquito y sutil, pero súper poderoso si está bien hecho. Ajusto, siento la fuerza. Inhalo atrás. Solos. Exhalo adelante. Muy bien. Hacemos una repetición en más. Y la última. Ablo. Apoyo piernas en el mat. Y subo el reloj. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio sobre las rodillas. Así que si me molesta, puedo doblar el mat un par de veces que haga como un brochito y apoyar las rodillas en el. Voy a llevar brazos adelante. Y una vez van a ir hacia atrás. Y vuelve. Exhalo atrás. Inhalo cuando vuelve. Atención, me puedo quedar ahí o si le quiero sumar un poco más de fuerza. Voy a bajar hasta con la cuando voy atrás. Y subir cuando vuelve. Trabajo de piernas. Exhalo atrás. Tiro la mano. Inhalo adelante. Separo las rodillas para estar más cómodos. Y los dedos siempre activos. Siempre presente con sus deditos. Me quedo adelante. Entre las ovejas los llevo detrás de la cabeza. Voy a hacer una contracción. y abro. Exhalo. Contraigo. Inhalo y abro. Una más. Bien. Y suelto. Apoyo la cola a un costado. Y traigo piernas adelante. Apoyo su planta de los pies contra el piso. Y tomo piernas por detrás. Apoyo bien los piernas y alargo la espalda. Inhalo profundo. Y al exhalar contraigo y me dejo caer. Empujo, inhalo y vuelvo. Bien. Exhalo atrás. Inhalo adelante. Cada uno a su tiempo. Haciendo un masajito al acción al lumbar. Si quiero un poquito más de trabajo abdominal, voy a entrelazar dedos adelante y continuar con el mismo movimiento. Si quiero que sea un vimito, voy a elegir la opción uno. Si quiero seguir con el trabajo abdominal, elijo la opción dos. Recuerden que la respiración inicia el movimiento. Me va a guiar en mi movimiento. Y en este último sostengo atrás. Por donde de las patas me miro, me miro, me miro. Sostengo, sostengo. Si quiero agregarle un poco más de fuerza, levanto la pierna, levanto la otra. Y desenvuelvo junto a piernas, abro grandes brazos para abrazarme y aflojar la cabeza. Y aflojar la cabeza. Vuelvo. Voy a traer los pies un poco más cerquita del centro para llevar rodillas hacia afuera y juntar planta con planta. Y ahí voy a tomar mis tobillos y llevando hombros hacia atrás, abro el pecho. Junto a Moplatos. Y ahora, acompañando la cabeza, voy aflojando adelante. Subo redondo. Muy bien. Traigo rodilla izquierda y la dejo caer al otro lado. Por el costadito contrario, voy a ir hacia atrás para apoyar antebrazos. Eso. Ahí respiro y estiro. Dejo que se alargue la pierna. Y vuelvo por el mismo costadito. Eso. Volvemos en la liposita. Y traigo la otra rodilla hacia adentro. Apoyo. Y por el costado voy a ir hacia atrás. Eso. Ahí alargo. Respiro. Respiro y aflojo. Y vuelvo por el costadito. Muy bien. Muy bien. Traigo respiro. Respiro más adelante. Apoyo bien. Estiones. Piecitos juntos. Los estiro. Brazos arriba. Brazos arriba. Inhalo profundo. Exhalo. Yendo lejos, lejos, lejos. Como una diagonal. Lejos, lejos, lejos. Sigo alcanzando. Y afloja. Solo Huhum. Bueno. Y ya está. Traigo piernas hacia adentro para cruzarlas en una posición en la que esté cómoda Si no me es muy cómoda cruzarlas las puedo dejar adelante como cada uno prefiera Voy a llevar las manos a los costados del cuerpo con palmas hacia arriba Y aflojar el lento en el pecho Voy a soltar la panza, cerrar los ojos En esta posición únicamente concentrarme en mi respiración Agradecer por haberme dado el espacio de dar esta clase, de escuchar mi cuerpo, de viajar hacia adentro Agradecer por haber elegido lo que era mejor para mí, sin ningún tipo de prejuicio ni de competencia Todo junto conmigo Inhalación vamos a juntar brazos en el cielo Y vuelvo por el mismo caminito a la misma posición Inhalo, cuando subo Exhalo, cuando subo Una más y esta la vamos a intencionar como un saludo entre nosotros Inhalo, subo Exhalo, bajo Me quedo ahí un segundo más Voy subiendo despacito mi cabeza Y de a poco voy abriendo los ojos Bien, gracias, gracias por haber elegido esta clase Por haberte dado ese momento para vos Agradezco a Osde por este espacio hermoso y esportivo por convocarme Ojalá que nos volvamos a encontrar pronto Como les conté, esto es Body Art Soy parte de la comunidad de Body Art Argentina Y muy contenta de estar acá representando a todos los maestros Nos vemos la próxima Y saludos